que tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo bueno pues el día de hoy les traigo un vídeo un poco diferente sobre a ts hoy les voy a decir lo que pasó realmente en el grupo de american truck simulator creo american truck y howling méxico es el pero es el grupo de facebook de mi amigo alejandro flores el cual fue robado o hackeado fue robado por un niñito que se llama carlos soto y aquí lo voy a decir por si lo conocen ustedes todo empezó así a de cuenta que pues se hizo la noche dormimos todos y en la mañana amanece y un amigo que no es es un hombre me mandó un mensaje y me dice oye wey bueno me mando un mensaje porque yo era administrador de ese grupo me dice oye wey nos tomaron el grupo y me quedo así como que como que nos tomaron el grupo pues yo estaba viendo el grupo del teléfono pero no sabía que él se refería al grupo de que nos tumbaron de que nos quitaron no lo robaron entiendes no quién sabe lo de repente dentro del grupo y voy a los administradores y veo que ya no estaba ni yo ni ese amigo ni alejandro flores y estaba el tal carlos soto le mando un mensaje a alejandro y le digo eh wey qué onda digo mira nos borraron dijo si wey qué pedo ese vato el tal carlos soto no sé cómo le hizo no sé si ya lo hizo o alguien se lo hizo hackeó creo a mi amigo suponemos que pasó así hackeó a mi amigo alejandro en su facebook y de su facebook nombró borró nos borró a todos y nombró a el administrador y luego él borró a alejandro y quedó él como administrador y en la noche hizo todo cuando mientras nosotros dormíamos después de se pone administrador y total nos lo sacó a todos y ahora pues el grupo no es de nosotros ya hicimos otro grupo lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan y se unan a ese grupo porque el otro ya está ya no sé un poco para abajo ahorita los voy demostrar nos dimos cuenta todo porque un tal amigo que no es un hombre como que estaba aleado con él porque qué casualidad que a mí me dice temprano a las 7 de la mañana nada más a mí me dice que hoy nos tomaron el grupo y por qué no le habló al dueño alejandro flores total empezamos a investigar investigar y fue saliendo el peine fue saliendo el peine la chingada el vato nos mandaba fotos así como que está el alejandro alejandro flores ha añadido ha puesto administrador a carlos soto pero todo eso estaba mal porque las letras no coinciden con que todo lo 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 si lo hizo incluso compagando algún programa poner letras aquí está el grupo mire si se dan cuenta este es el grupo american troops y howling méxico oficial nosotros de hecho ya me sacaron el grupo a mí también ya no puedo ver lo que hacen aquí están los administradores administradores y moderadores que es carlos soto carlos soto y moderador juan serna chávez este engendro fue el que hizo todo nos sacó del grupo se lo robó pero pues no creo que dure mucho el grupo mire tenía 16 mil y algo de personas ya iba para los 17 mil ya tiene 15 mil 400 o sea no no saben no saben administrar un grupo que empezaron a publicar gente de otros grupos que que no son ni de la ts y pues totalmente ha sido robado el grupo les digo 11 a otro grupo que acabamos de hacer ayer ya tiene dos mil personas este es el grupo amigos 11 aquí nosotros vamos a aceptar 40 ya hay 22 mil 238 personas y lo hicimos ayer o antier creo ayer como pueden ver aquí está el dueño que están alejando flores y yo el administrador y pues todos los miembros que están ahí conversación pues hayan empezado a publicar unas que otras fotos apenas este 11 aquí como quiera porque ya tienen likes y todo y hay varios y esos tres grupos creo es este que dice youtubers de american truck simulator y memes y relajo de american truck simulator una sea de esos tres grupos y el otro pues ya no es el oficial ahora es este que dice american truck simulator y howling méxico oficial el robado dice american truck y howling méxico oficial para que se sepan pues un corto vídeo amigos no más para que abajo la descripción lo ponen un camión que me dijo alejandro flores que le pusiera que es un king word de 660 pero es de howling en la verdad pues yo no pude descargar el juego no puedo enseñárselos pero abajo les voy a dejar el link y disfrútenlo es de howling no sé si puedan pasarlo a la ts o jugarlo en howling esos de 660 de quienes no sé a mí nomás me dijo hey wey descarga el link si tienes el juego ponlo úsalo haz un vídeo y hazlo si no le dije no puedo el juego no pude descargar y le dije voy a hacer un vídeo así nada más hablando y abajo dejo el link y dijo bueno está bien este vídeo lo voy a poner en mi canal y a lo mejor lo ponemos en el canal de mi amigo alejandro flores que es american truck y howling méxico oficial creo también les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayan escriban también a este canal y suscríbanse a este canal también amigos que ahorita no subió a ts porque pues la verdad con eso de la actualización no hay muchos camiones no hay muchas cosas estoy esperando que se ponga un poquito más activa que haya más mods más termos caja de remoto camiones etcétera y pues amigos no olviden suscribirse dejen su like y comenten por favor que nos vemos en un próximo vídeo amigos nos vemos en un próximo vídeo